Obatala Y a mi padrino, a Luya, buen villambo Le canto este guaguancó Para mi santo Obatala, le canto yo Para mi santo Obatala, le canto yo Música Soy santero, soy hijo de Obatala Soy santero, soy hijo de Obatala Le canto a mi padrino, a Luya, buen villambo Soy santero, soy hijo de Obatala Aunque no soy cubano, le canto este guaguancó Soy santero, soy hijo de Obatala La, 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 la Oiga mi guaguancó ¡Vaya! Música 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 Soy santero, soy hijo de Obatala Obatala, Obatala Obatala, Obatala Mi santo, le canto yo Soy santero, soy hijo de Obatala 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 Música Salta, soy hijo de Obatala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!